Así retiraron este miércoles las autoridades de Tokio los anillos olímpicos gigantes que habían sido instalados en la bahía de la ciudad con motivo de los Juegos. Estos serán reemplazados la semana que viene por los aguitos, el símbolo de los paralímpicos que arrancarán el próximo 24 de agosto. Los anillos que fueron colocados en el parque marino de Odaiba y que estaban iluminados durante la noche han sido uno de los símbolos más visibles de la celebración de los Juegos de Tokio. La próxima semana las autoridades instalarán una estructura gigante de los aguitos, el símbolo de los paralímpicos consistente de tres líneas curvas en colores verde, azul y rojo. Estos se ubicarán sobre la misma plataforma flotante antes de su inauguración el próximo 24 de agosto y hasta su clausura el próximo 5 de septiembre.